Bien, Lagarto, la tradición no pasa desapercibida en esta hermosa jornada. Estamos en este momento en 27 de abril y Vélez Sárfiel, una esquila muy tradicional de los cordobeses, porque hay mucho tránsito, la fluidez es muy importante. Y en este kiosco, que también hace muchos años que funciona aquí, hoy la tradición no pasa desapercibida. Mirá cómo han decidido desde este local mantener la tradición. Ustedes lo ven con los colores patrios. ¡Qué lindo! A los cordobeses, la verdad, que es una idea muy original, que no es la primera vez que la hacen. No, no, nosotros somos una empresa familiar que hace 22 años que estamos aquí con la agencia Al Frente de la Lotería. ¡Qué lindo! Y bueno, mi madre dice que no se festeja el Halloween y sí el día de la tradición, así que es costumbre nuestra hacer fritos, pan casero, mates para todos los clientes. Bueno, los clientes tempranitos arrancaron porque, digo, había fritos, había recién mate con pan con dulce de leche, ¿se quedaron sin? Sin nada, sin nada. Pasa el cliente y la gente, todo el mundo come, así que bueno, están todos bien recibidos aquí. Bueno, está bueno esto de hacernos recordar las raíces, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por acercarse. Y el lagarto 27 de abril y vele Sarfiel. La tradición en vivo y en directo se lo mostramos y se lo contamos. Hoy nos recordamos de esta forma, la ahí. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está. La verdad es que tuvimos flojo nosotros y tendríamos que haber tomado unos mates. Sí, tomó unos mates. Es verdad, por supuesto. Tuvimos flojos, es verdad. Sí, lo cierto Dante, unos matecitos. Sí, lo bueno, mate amargo. Sí, exactamente, amargo, amargo. Por supuesto que sí. Y así un empanadito, unos sachets de carne para mate. Ustedes en Corrientes tienen el porongo con la boca ancha, ¿no? Sí, es el mejor para tomar mate amargo, lagarto. Está bien. Sí, ese es el ideal.